Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jiprieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque invaden el área 51 Y si, lo han hecho Pero en una impresionante raid masiva de Arma 3 Una de las grandes iniciativas alocadas que esta semana se ha planteado Ya sabéis, es la de la comunidad de usuarios que querían invadir el área 51 Corriendo como Naruto Para, lógicamente, conocer las instalaciones Y encontrarse con los alienígenas Una iniciativa que se inició en redes sociales, en Facebook Y a la que se han adherido miles de usuarios La realidad es que lo que ahora se toma como una broma No lo parecía Queda a esperar para ver si realmente tendrá el valor de atreverse la gente a entrar a esta zona militar de Estados Unidos Que desde luego es eso, una zona militar Y ya han avisado los militares de que no van a tener piedad Para todos aquellos que entren a sus instalaciones Ahora bien, es una iniciativa que están dejando otras alternativas Como lo que se vio en Super Mario Maker 2 O la reciente raid de usuarios Que han invadido el área 51 En una impresionante raid masiva de Arma 3 Se trata de esta propuesta Bastante menos arriesgada Y, lógicamente, aprovechando el tirón de las tendencias en redes sociales Pues, nos encontramos un buen número de jugadores Que han querido participar en esta raid PvP de Arma 3 El juego de PC que es la base de títulos como DayZ Que tienen su haber un gran número de mods Y, como no, entre ellos la famosa área 51 El gameplay lo tenéis en la fuente de descripción Taishi, como podéis ver, se planteó de una forma ingeniosa Y se llevó a cabo Y fueron muchos usuarios los que invadieron el área 51 En este impresionante raid Divertida y alocada Muchísimas gracias a todos por estar ahí El vídeo completo en la fuente de la descripción Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao